Hola, me da mucho gusto saludarles, soy la licenciada Diana Mora y soy psicóloga del programa Universidad Saludable en la unidad académica de Coyoacán. El día de hoy vengo aquí a platicar con ustedes sobre un tema muy relevante que es los trastornos de la alimentación, un problema que va mucho más allá de la comida. Son los trastornos de la alimentación. Los trastornos de la alimentación, también llamados trastornos de la conducta alimentaria, son enfermedades médicas graves con una influencia biológica que se caracterizan por alteraciones graves de las conductas alimentarias. Aunque hay ocasiones en que muchas personas se pueden preocupar por su salud, peso o apariencia, algunas se fijan excesivamente o se obsesionan con la pérdida de peso, el peso o la forma corporal y el control de los alimentos que consumen. Estos pueden ser signos de un trastorno alimentario. Las personas con trastornos de la alimentación no eligieron tenerlos. Estos trastornos pueden afectar la salud física y mental de quien nos padece y en algunos casos hasta pueden poner en peligro la vida. Sin embargo, con tratamiento oportuno, las personas pueden recuperarse por completo de estos trastornos. Los trastornos de la alimentación pueden afectar a personas de cualquier edad, origen racial y étnico, peso corporal y género. Incluso las personas que parecen ser saludables, como los atletas, pueden tener estos trastornos y estar extremadamente enfermas. Las personas con trastornos de la alimentación pueden tener un peso bajo corporal, un peso normal o sobrepeso. En otras palabras, no se puede saber si alguien tiene un trastorno de la alimentación con solo mirarlo. La causa exacta de los trastornos de la alimentación no se comprende completamente, pero las investigaciones sugieren que puede ser una combinación de factores genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales, lo que puede aumentar el riesgo de tener este tipo de trastornos. Los trastornos de la alimentación más frecuentes incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Cada uno de estos trastornos está asociado con diferentes síntomas, pero a veces coinciden. Las personas que presentan cualquier combinación de estos síntomas pueden tener un trastorno de la alimentación y deben ser evaluadas por un médico o un médico. La anorexia nerviosa es una afección en la que las personas evitan comer, restringen los alimentos severamente o solo comen cantidades muy pequeñas de ciertos alimentos. También pueden pesarse una y otra vez. Incluso cuando están peligrosamente por debajo del peso normal, ellas pueden verse a sí mismas como si tuvieran sobrepeso. Hay dos subtipos de anorexia nerviosa. La restrictiva y la de atracón purgativa. En la restrictiva, las personas con este subtipo de anorexia nerviosa limitan severamente la cantidad y el tipo de alimentos que consumen. En la de atracón purgativa, también se imponen fuertes restricciones en la cantidad y tipo de alimentos que consumen. Además, pueden tener episodios de atracones y purgas. Es decir, ingieren grandes cantidades de alimento en poco tiempo, seguido por vómitos o por el uso de laxantes o diuréticos para desechar lo que comieron. Los síntomas de la anorexia nerviosa incluyen alimentación extremadamente restringida o ejercicio intensivo y excesivo, delgadez extrema, intentos constantes para adelgazar y resistencia a mantener un peso normal o saludable, temor intenso de subir de peso, imagen corporal distorsionada o una autoestima sumamente influenciada por las percepciones del peso y la forma del cuerpo. Rechazo a aceptar lo grave que es tener un bajo peso corporal. Con el tiempo, la anorexia nerviosa puede ocasionar varias consecuencias graves para la salud, tales como pérdida de masa ósea, anemia leve, desgaste y debilidad muscular, cabello y uñas quebradizos, piel seca y amarillenta, crecimiento de vello fino en todo el cuerpo, estreñimiento grave, o presión arterial baja. También puede causar respiración y pulso lentos, daño en la estructura y funcionamiento del corazón, disminución de la temperatura corporal interna, lo que hace que la persona sienta frío todo el tiempo, o letargo, lentitud o cansancio constante, infertilidad, daño cerebral, o insuficiencia multiorgánica. ¿Qué es la bulimia nerviosa? Las personas con bulimia nerviosa tienen episodios recurrentes en los que consumen cantidades inusualmente grandes de comida. Suelen sentir una pérdida de control sobre estos episodios de atracones. A estos atracones les siguen comportamientos para compensar por el exceso de comida, como vómitos forzados, uso exagerado de laxantes o diuréticos, ayunos, ejercicio excesivo, o una combinación de estos. A diferencia de las personas con anorexia nerviosa, las personas con bulimia nerviosa pueden mantener un peso saludable o tener exceso de peso. Los síntomas y consecuencias para la salud de la bulimia nerviosa incluyen dolor e inflamación crónica de garganta, inflamación de las glándulas salivales en la zona del cuello y la mandíbula, esmalte dental desgastado y mayor sensibilidad y caries en los dientes como resultado de la exposición al ácido del estómago al vomitar, reflujo ácido y otros problemas gastrointestinales, malestar e irritación intestinal debido al uso inadecuado de laxantes, deshidratación grave por las purgas, desequilibrio de los electrolitos, lo que puede originar un accidente cerebrovascular o ataque al corazón. Por su parte, el trastorno por atracón es una afección en la que las personas pierden el control sobre lo que comen y tienen episodios recurrentes de ingerir cantidades inusualmente grandes de alimentos. A diferencia de la bulimia nerviosa, a los episodios de atracones no les sirven purgas, exceso de ejercicio o ayunos. Por esta razón, las personas con el trastorno por atracón a menudo tienen exceso de peso o son obesas. Los síntomas de este trastorno incluyen consumir cantidades inusualmente grandes de alimentos en un periodo corto de tiempo, como por ejemplo en dos horas. Comer rápidamente durante los episodios de atracones. Comer incluso cuando está lleno o no tiene hambre. Comer hasta estar tan lleno que se siente incómodo. Comer solo o en secreto para evitar sentirse avergonzado. Tener sentimiento de angustia, vergüenza o culpa por comer. Hacer dietas frecuentes, posiblemente sin perder peso. El trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos, anteriormente conocido como trastorno de alimentación selectiva, es una afección en la que las personas limitan la cantidad o el tipo de alimentos que ingieren. A diferencia de la anorexia nerviosa, las personas con este trastorno no tienen una imagen corporal distorsionada ni un temor extremo a aumentar de peso. Este trastorno es más frecuente en la niñez media y por lo general su inicio es más temprano que otros trastornos de la alimentación. Muchos niños pasan por fases de ser quisquillosos a la hora de comer, pero un niño con trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos no consume suficientes calorías para crecer y desarrollarse adecuadamente. Y un adulto con este trastorno no consume suficientes calorías para mantener las funciones básicas del cuerpo. Los síntomas de este trastorno incluyen restricción dramática de los tipos o las cantidades de alimentos consumidos, falta de apetito o de interés en la comida, pérdida drástica del peso, malestar estomacal, dolor abdominal u otros problemas gastrointestinales sin otra causa conocida, selección limitada de alimentos favoritos que se va haciendo aún más limitada. Las personas con trastornos de la alimentación también pueden tener otros trastornos mentales como depresión o ansiedad o problemas con el consumo de sustancias. Es fundamental tratar cualquier afección concurrente como parte del plan de tratamiento. Es posible tratar con éxito los trastornos de la alimentación. La detección y el tratamiento temprano son importantes para una recuperación total. Las personas con trastornos de la alimentación tienen un mayor riesgo de suicidio y de complicaciones médicas. Los miembros de la familia pueden desempeñar un papel fundamental en el tratamiento, ya que pueden alentar a la persona con problemas de la alimentación o de imagen corporal a que busque ayuda. Los familiares también pueden brindar apoyo durante el tratamiento y pueden ser grandes aliados tanto para la persona como para el proveedor de atención médica. Los planes de tratamiento para los trastornos de la alimentación incluyen psicoterapia, atención y controles médicos, asesoramiento nutricional, medicamentos o una combinación de estos enfoques. Los objetivos habituales del tratamiento incluyen restaurar una nutrición adecuada, alcanzar un peso saludable, reducir el exceso de ejercicio y detener los comportamientos de atrapones y pulgas.